Buenas chicos, bienvenidos a Ftotal, aquí concluye el primer día de la fiesta y vamos en este vídeo a repasar todo lo que ha ocurrido en los primeros entrenamientos libres comenzando por 4 factores que han sido muy importantes en el día de hoy y que lo van a seguir siendo el resto del fin de semana El primero ha sido algo muy llamativo visualmente desde el primer minuto que se ha puesto el semáforo en verde en la primera sesión y es la suciedad masiva que había en la pista, recordaba a aquellos entrenamientos de pretemporada, no sé si lo recordaréis en Sakir, en Bahrein cuando hubo la tormenta de arena y nos dejó esas imágenes tan impactantes que los coches parecía que soltaban agua por detrás pero no era agua, era arena, era polvo y en este caso no tan exagerado pero sí algo similar, en los primeros minutos soltaban muchísimo polvo estaba la pista sucísima y hasta que no han pasado unos cuantos coches, los minutos, ya que los monoplazas son como una especie de aspiradoras no se ha puesto la pista en un estado medianamente óptimo en el que correr y claro, eso son las cosas incluso más complicadas esto hasta cierto punto es normal, por ejemplo también lo vimos en el gran premio de los Estados Unidos ya que en este trazado no se suele correr, no es un circuito fijo en el que vayan muchas categorías a lo largo del año a correr y a limpiar la pista como tal y encima ni siquiera este fin de semana hay carreras soporte que hagan ese trabajo lo tiene que hacer la Fórmula 1, lo tienen que hacer los monoplazas in situ, esa es la razón al no ser un circuito fijo y activo, no solamente ha dificultado el día de hoy sino que también lo puede hacer en los días sucesivos porque esa suciedad ha hecho que los coches deslicen más y que se genere graining en los neumáticos Pirelli a pesar de que no ha habido grandes problemas con las gomas, esa suciedad, ese deslizamiento que debería ir evolucionando conforme van pasando los días es causante ciertos problemas con las gomas que si no lo sabes controlar bien te pueden fastidiar muchísimo el segundo factor determinante ha sido el tráfico y esto es algo muy a tener en cuenta de cara a mañana la clasificación, hemos visto muchos grandes premios a lo largo de la temporada donde ciertas posiciones se han definido por tráfico o incluso esas penalizaciones que llegan posteriormente y tiene toda la pinta que mañana vamos a ver más de una porque el circuito es muy corto, el tiempo por vuelta también, un último sector lento, vienen coches en vuelta rápida, vuelta lanzada va a traer más de un quebradero de cabeza, por eso va a ser importantísima la labor del equipo para informarte y sacarte en el momento oportuno seguro que más de una posición y quien sabe si de las más importantes se va a decidir por esto, por tráfico y penalizaciones es un trazado muy corto, ese segundo sector y tercero sinuoso en el que hay poco espacio para apartarte y en general poco espacio es muy complejo así que hay que tener ojos en todas partes tercero son los límites de pista, hemos visto hoy unas cuantas vueltas eliminadas, no han sido demasiadas pero mañana cuando vayan al límite seguramente veamos alguna más como también las escapatorias, ya que hoy Raikkonen, Hamilton y Mazepin, no lo he mirado pero seguro que ya se la habrán puesto han recibido una reprimenda por salirse fuera de la pista, recordad lo que hablamos en el día ayer que quitaron las bananas, pues bien, si te sales por ejemplo en la escapatoria de la primera frenada lo que tienes que hacer es meterte a la pista e introducirte por una zona delimitada por la FIA para hacerlo de forma segura y no acortar la pista y no ganar tiempo y Raikkonen, Hamilton y Mazepin, esto se lo han saltado Mazepin en otra parte del circuito pero ha hecho exactamente lo mismo y ha sido muy tajante la FIA con esto vamos a quitar las salchichas que es lo que estamos pidiendo pero tienes que cumplir, si no vamos a ser muy duros y me parece genial por parte de la FIA que haga esto y el resto del fin de semana, sobre todo en carrera, el que lo incumpla va a recibir una sanción automáticamente y la cuarta es algo que va a alastrar completamente el fin de semana de algunos pilotos que son las penalizaciones se ha confirmado que su Noda y Stroll van a cambiar toda la unidad de potencia esto es oficial, saldrán desde la parte trasera de la parrilla sorprende lo de su Noda, lo de Stroll, sí que lo esperamos y hay dudas con Esteban Ocon, por esa información de Automotor & Sport que comentamos en el día de ayer y de Lando Norris exactamente por lo mismo y porque también Andrea Seidel nos ha comentado que están dudando, que no saben qué hacer ahora mismo no tienen ni ellos la decisión definitiva de si van a penalizar o no van a consultarlo con Mercedes y mañana por la mañana tomarán una decisión en firme yo si tengo que apostar creo que sí que van a penalizar más después de la actuación que han tenido los McLaren que ahora vamos a detallar se disipan un poquito las dudas de una posible penalización a Lewis Hamilton no parece que vayan a elegir este gran premio para penalizar y tengo que comenzar con los máximos rivales de los de Brackley con Red Bull porque ha marcado el mejor crono del día de hoy con una amplia diferencia y eso que Mercedes ha copado las dos primeras posiciones de la primera sesión de libres y me parece algo curioso a destacar y es que Automotor & Sport y también Red Bull les ha parecido extraño que Bottas y Hamilton exprimieran más el motor de lo que se está acostumbrado en unos entrenamientos libres 1 eso lo han podido comprobar con los datos GPS que tienen a su disposición Mercedes ha exprimido más el motor de lo normal y ha confirmado a Mercedes que ha sido así que ellos lo han hecho a posta para calibrar la unidad de potencia debido a la gran altitud que hay en este trazado que hay en México más de 2000 metros que afecta tanto aerodinámicamente como en el motor entonces ese rendimiento de los libres 1 ha estado condicionado por esas pruebas que ha estado realizando que ha estado realizando Mercedes de calibración exprimiéndolas un poquito más de lo normal en la segunda ya ha hecho un programa más habitual y podemos comparar al menos con lo que podemos ver a simple vista y con los datos que tenemos a nuestra disposición a nuestra disposición ambas escuderías y nos ha dado esa sensación en los libres 1 que se ha confirmado en la segunda de una seguridad y confianza por parte de Red Bull bestial lo hemos visto en todo momento con todo tipo de neumáticos siendo rapidísimos incluso cuando estaban en entre comillas desigualdad cuando tenían un compuesto más duro eran capaces de replicar o incluso superar los tiempos que estaban marcando los dos Mercedes y cuando han salido a la pista en igualdad de condiciones había pasado ya más de la mitad de la segunda sesión que suele ser la más representativa y más en este caso con la evolución del asfalto entre Hamilton y Verstappen ha habido medio segundo es una diferencia brutal y acorde más o menos a lo que habíamos visto el resto de esa sesión y que también es acorde a lo que hemos visto en las tandas largas tanto en tanda corta como en tanda larga Verstappen yendo rápido rapidísimo imponía muchísimo y eso que tampoco está del todo cómodo al 100% cómodo con su monoplaza ya que lo hemos visto hasta el último instante trabajando en él hasta el último instante justo antes de marcar ese tiempo ahora ha hecho algún cambio de setup para ponerlo más a su conformidad pero no estaba al 100% conforme y aún así ha sido capaz de meterle de endosarle esa cantidad de tiempo a los dos pilotos de Mercedes con botas es un poquito más difícil de comparar ya que en la primera intentona más o menos en igualdad de condiciones con ellos ha hecho un crono más lento pero luego con un neumático que tenía alrededor de unas 10 vueltas se ha quedado a 4 décimas y por un lado claro lo ha hecho con un neumático que tiene más vida lo cual esto es una desventaja para él y la diferencia debería ser menor en igualdad de condiciones pero claro lo ha hecho mucho más tarde entonces la pista estaría en mejor estado y le daría ese tiempo extra lo que te quita de un lado te lo da de otro y al final pues más o menos la película sería parecida que es una distancia inmensa esto no hemos estado acostumbrados en toda la temporada en la gran mayoría de ocasiones incluso en entrenamientos libres hemos visto distancias de un par de décimas de tres pero cuatro o cinco décimas ya de primeras y teníamos en cuenta antes de llegar aquí que este era un circuito más pro Red Bull bueno de momento ha comenzado pegando un puñetazo encima de la mesa de primeras y eso que todavía parece que hay un poquito más en lo que avanzar tanto en esas tandas cortas en igualdad o no igualdad de condiciones como también en las tandas largas en esta ocasión sí que es más difícil de comparar porque los dos Mercedes lo han hecho con el blando mientras que los Red Bull con el medio pero aún así es que le metía una ventaja de alrededor de medio segundo era la media y la buena noticia para Red Bull y lo que confirma incluso más aún estas buenas sensaciones es el buen hacer de Sergio es el buen hacer de Checo Pérez no ha sido tan exagerado como lo que vimos en el gran premio de los Estados Unidos porque hay realmente desde el primer instante es que se sintió comodísimo y estaba marcando o codeándose con los conos más competitivos aquí ha tenido algún contratiempo más que otro como por ejemplo ese error que ha protagonizado en los primeros minutos de la primera sesión de entrenamientos libres casi nada más salir a la pista estaba la pista muy sucia neumático duro muy poco grip y en esa última curva donde también se la ha dado Charles Leclerc le ha pasado exactamente lo mismo a los dos pilotos se le ha ido el coche de atrás ha golpeado con su parte trasera ha roto el alerón trasero incluso parte del suelo se lo han tenido que cambiar también el alerón trasero lo bueno es que los mecánicos de Red Bull son muy rápidos y han conseguido hacerlo casi en tiempo récord para poder aprovechar al máximo esa primera sesión y que no le lastrara el resto del fin de semana y al final de la primera sesión a pesar de ese error que le puede haber restado algo de confianza y kilometraje ha conseguido colocarse arriba en la segunda exactamente igual con un crono muy parecido al de Luis Hamilton es cierto que hay mucha hay mucha diferencia con su compañero de equipo es más de medio segundo viendo lo sólido que ha estado Sergio Pérez el colocarse ahí ya de primeras el ver una diferencia clara entre él y los pilotos que vienen detrás mañana se puede venir una clasificación en la que vuelva a cumplir ese objetivo de quedarse entre los cuatro primeros clasificados para que en carrera pueda luchar por absolutamente todo porque sus tandas largas eran impresionantes sobre todo conforme iban avanzando las vueltas conforme se iban desgastando los neumáticos medios eran cronos en ese momento muy similares a los de su compañero de equipo pero con lo que yo me quedo del día de hoy creo que es lo más positivo es que hay una gran base y un gran potencial en el que trabajar y esto fue diferencial en el gran premio de los Estados Unidos y lo que hemos visto al momento tampoco tiene mucho que ver con otros grandes premios donde estar cómodo sin estar a gusto con muchos problemas que solucionar y eso le hacía ir ya a contrapié aquí no parece tener el camino muy muy claro está cambiando últimamente la percepción que tenemos ya de primeras de Checo en los fines de semana es ahora de mucha más muchísima más seguridad se nota se nota mucho el objetivo que se ha marcado es la primera línea el terminal por delante de los Mercedes y después de lo visto hoy hay oportunidades hay opciones a pesar de ese contratiempo error me ha generado bastante optimismo lo que hemos visto hoy y seguro está con la moral por las nubes después de observar las gradas como estaban sobre todo en los Libres 2 casi ya abarrotadas y todavía tenemos que ver el plato fuerte que será el domingo e incluso mañana que tiene pinta que va a estar eso a reventar tiene el mejor coche de toda su carrera a su disposición aquí y de momento lo que hemos visto se predispone a intentar luchar por el mejor puesto en este gran premio de México en toda su carrera deportiva las opciones de podio obviamente están ahí aunque todavía quede mucha tela que cortar no solamente para él sino también para Red Bull en líneas generales porque esta noche tendrán que trabajar para seguir dando pasos al frente para solucionar esas pequeñas cosas que hemos visto en el día de hoy pero el comienzo es muy esperanzador para todos los fans del equipo de Milton Kings de momento están confirmando ese favoritismo histórico y me ha sorprendido bastante la actitud de sus máximos rivales segundo ha terminado Valtteri Bottas tercero Luis Hamilton Hamilton a medio segundo Bottas a unas cuatro décimas en la primera sesión pues bueno ha sucedido lo que ya hemos lo que ya hemos comentado yo tenía esa esperanza de bueno mira parece que Mercedes puede estar ahí dando guerra dando batalla y en la segunda sesión sí que me empieza a preocupar algo más es lo que quiero ver ya que a final de temporada no quiero que nadie se despegue ni Mercedes ni Red Bull pero esto va así hay circuitos en los que es más favorito y se adapta mejor al RB16B y otros al W12 y en este caso parece adaptarse como un guante al RB16B ya que después de la sesión Hamilton estaba bastante resignado diciendo que hoy no han podido hacer nada para luchar contra los dos Red Bull para poder replicar no luchar porque no están luchando por nada pero para poder replicar esos cronos tajantemente diciendo que le falta carga aerodinámica que no es un problema del coche es verdad que lo hemos visto bastante nervioso con muchos contravolantes a Bottas y Hamilton erráticos pero Hamilton no se veía quejándose demasiado del monoplaza más allá de nos falta carga aerodinámica y es algo lo que podemos hacer poco vamos a intentar esta noche pelear luchar por extraer más décimas de él y hacer un setup acorde a este coche para que yo pueda sacar lo máximo lo que no haya de él como sucedió más o menos en el Gran Premio de los Estados Unidos pero tenemos un déficit de carga aerodinámica versus nuestros máximos competidores aún así lo bueno es que todavía queda tiempo para encontrar ese setup perfecto que les dé al menos unas cuantas décimas para poder luchar aunque la mala noticia es que Red Bull también lo tiene para seguir avanzando eso sí seguramente Mercedes después de los problemas de hoy el verlo tan errático tenga un poquito más de margen de maniobra aunque Hamilton diga un poquito que no es una gran diferencia lo que hemos visto respecto a otros circuitos donde han dominado donde prometían ser los grandes favoritos y el viernes desde el primer instante daba igual el compuesto daba igual la carga de combustible siempre estaban ahí arriba y siempre estaban marcando territorio marcando además una gran diferencia pasa un poco igual con Red Bull cuando tienen problemas se notan se notan bastante y en este caso se ha notado que Mercedes hoy no cabalgaba tranquila en el autódromo de los hermanos Rodríguez ni en tanda corta con estas diferencias ni tampoco en la tanda larga y ha sido llamativo que hicieran la tanda larga con el blando mientras que los Red Bull con el medio porque mañana en la Q2 suponemos que intentarán hacerlo con el medio pero a lo mejor Mercedes al ver esta diferencia intenten una estrategia diferencial para ver si así pueden hacer daño más daño de cara a la carrera del domingo puede ser una de las razones y las declaraciones de Hamilton a pesar de manifestar esa diferencia con Red Bull denotaban cierta tranquilidad yo creo porque han visto que a pesar de esa diferencia de un techo que cerrar de que tengan trabajo por delante muy exhaustivo de cara a mañana lo que sea no está la zona intermedia como para poder toserles como para poder hacerles daño como para caer más posiciones que una posible tercera cuarta una segunda tercera una segunda cuarta algo así y mantener opciones incluso para poder ganar en la carrera del domingo hay un trecho considerable entre ellos y esa zona intermedia incluso Helmut Marko se columpiaba diciendo que Alfa Tauri podría con Gasly quedar por delante de los Mercedes tener la esperanza de ello pero hemos visto que al menos con lo de hoy están muy lejos están bastante lejos y eso les hace pensar bueno pase lo que pase vamos a poder estar ahí a ver como pueden reaccionar de cara a mañana ante esta diferencia lo positivo que tiene Mercedes es que está ahí Lewis Hamilton que en clasificación y en el momento decisivo siempre saca un as bajo la manga también tiene que haber un mínimo de velocidad por parte de Mercedes que se la intentarán dar durante esta noche hemos visto incluso un poquito más cómodo a botas podríamos decir siendo menos errático pero ya sabemos que cuando llega el momento decisivo Hamilton siempre tiene ese extra más al que Valtteri no llega vamos a ver como se diría uno de los últimos duelos entre Red Bull y Mercedes en clasificación de la temporada mañana de momento Red Bull parece que parte con una ventaja vamos a continuar con la que en esta ocasión sí que podemos denominar la zona intermedia de la parrilla ya que ha habido medio segundo constante entre el cuarto y el quinto ha sido así más o menos durante todo el día un gran trecho quinto Carlos Sainz séptimo Charles Leclerc Ferrari se propone como la máxima favorita a ser la alternativa a Red Bull y Mercedes estar ahí cerquita de un posible podio si suceden cosas por ahí delante y tengo que decir que esperaba grandes cosas de Ferrari en este circuito se utiliza la máxima carga aerodinámica a pesar de esa larga recta alerones tipo Mónaco y ahí funcionaron de maravilla igual que en el Gran Premio de Hungría un dato que hay que tener en cuenta y es que están utilizando los viernes si no recuerdo mal esta información ya esa nueva parte híbrida porque no tienen más motores a su disposición entonces a lo que se ven obligados los viernes sucedió en el Gran Premio de los Estados Unidos es a poner la unidad de potencia bajo mínimos están rodando con un déficit de potencia muy grande mañana veremos el verdadero potencial de todos pero Ferrari debería tener un poquito más esto lo vimos tal cual en el Gran Premio de los Estados Unidos era la información y se tradujo en la realidad lo veremos aquí es posible es muy posible será suficiente para llegar a esa zona alta Red Bull y Mercedes no lo creo pero sí que Ferrari se presenta como la máxima favorita a cumplir esas expectativas de situarse justo detrás de ellos e incluso a una distancia que no sea muy grande al menos no tan grande como la que hemos visto en el día de hoy aún así parece más que suficiente para poder batir a sus máximos rivales que son actualmente los McLaren por esa tercera plaza del mundial de constructores aunque hay un invitado especial que promete dar bastante batalla bastante guerra hemos visto durante todo el día de hoy a Carlos muy estable muy tranquilo bastante seguro y a un Charles que sí que lo hemos visto un poquito más errático más disconforme con el SF21 sobre todo en la primera sesión que ha cometido ese error ha sido muy similar al de Checo Pérez se ha ido atrás en la última curva ha dañado el aerón trasero se lo han tenido que cambiar pero no ha perdido demasiado tiempo lo que pasa es que cuando ha salido ha cometido unos cuantos errores ha tenido tráfico ha sido una jornada podríamos decir muy convulsa para el piloto Monegasco y ya para culminar al final de la segunda sesión ha reportado que estaba llevando mal con problemas más en la unidad de potencia no sabemos exactamente a qué se refería pero bueno son cosas a tener en cuenta de su día y nos podrían explicar esa diferencia de tres décimas con su compañero de equipo cuando siempre suenan estar bastante parejos aunque bueno Leclerc sabemos que en clasificación siempre también tiene ese extra más guardado en la chistera y los saca para marcarse unos vueltones increíbles así que mañana seguro que volverá más fuerte me ha gustado mucho la jornada de Carlos sereno sin cometer errores muchísimo kilometraje y rápido y las tandas largas que podría ser la principal preocupación no han estado tan mal y mañana cuando pongan a tope esa nueva parte híbrida vamos a ver hasta dónde pueden llegar sus máximos rivales parecen ser los Alfa Tauri que sí que se confirma eso que dijo Helmut Marko pero no a esas a esas cotas de velocidad y rendimiento sexto ha finalizado Pierre Gasly octavo Yuki Sunoda y no es casualidad porque en la primera sesión Gasly se ha metido quinto siempre ha estado ahí daba igual el momento daba igual la carga daba igual el compuesto Gasly ha sido rapidísimo durante todo el día de hoy y es el rival que va a tener la escudería Ferrari no sé si cuando metan toda la carne en el asador con esa nueva parte híbrida será suficiente la velocidad que ha demostrado pero bueno puede ser puede ser que veamos una bonita batalla entre Gasly y los dos Ferrari por ser la alternativa Yuki Sunoda ha hecho una programación bastante normal es un piloto rookie y necesitaría ir adaptándose a todos los circuitos y a diferentes cargas de combustible y neumáticos por ese lado lo entendemos pero mañana su clasificación no va a valer de nada ya que saldrá desde la parte tercera de la parrilla como hemos comentado al principio del vídeo es que es eso a AlphaTauri siempre le pasan cosas para no maximizar su posible resultado o lo esperanzador que es lo que quiera que suceda la gran mayoría de los casos es en la propia carrera que les pasa lo que sea y en este pues ya es antes de comenzar incluso pueden tener a Sunoda ahí metido se le ve rápido el coche el AT-02 está respondiendo de maravilla el motor Honda también a la altitud y Sunoda ya sale desde la parte de atrás de la parrilla a ver con Pierre noveno Sebastian Vettel y su compañero de equipo Lance Stroll decimos séptimo a Stroll lo vamos a sacar de la ecuación básicamente porque también va a salir desde la parte de atrás de la parrilla y él sí que se ha concentrado 36 vueltas en la segunda sesión más que más que un hula hop configurado su coche para esas condiciones mientras que se ha hecho un programa más habitual y el sabor de boca que nos ha dejado ha sido muy positivo el Aston Martin durante todo el día también en la primera jornada que ha estado décimo así que se postula y más con esa sanción que va a tener Yuki Sunoda que era un rival temible y los problemas que ahora comentaremos de los McLaren a meterse en la Q3 a luchar por los puntos lo único que tendrá que juntar una buena vuelta en clasificación ya que ha sido el principal punto pendiente aún así en esas condiciones también parecía rendir de una forma óptima se tiene que ir muy contento y esa felicidad incluso se ha traducido durante la sesión aunque un poco despistado el alemán porque ha parado en el box de McLaren no sé si será un guiño para que lo fiche en estos próximos años nada lo ha dejado pasar y finalmente ya ha ido al suyo que es justamente el siguiente y ha dicho que ni siquiera ha estado atento que se ha despistado así un momento de despiste y ya le ha hecho una bromilla a su ingeniero se le vea cómodo se le vea feliz con ganas y cuando está así se ves porque el coche está respondiendo y porque se presenta un buen fin de semana así que ojalá que a partir de mañana cuando llegue la hora de la verdad lo demuestre es verdad y al menos Aston Martin consigue brillar un poquito porque la temporada de la MR21 está siendo dantesca al menos tienen a Stroll y Vettel que están sacando bastante petróleo de un coche que no lo tiene Fernando Alonso ha terminado décimo Esteban Ocon décimo cuarto como nota curiosa aparte de esa ese clima de posible penalización encima de Esteban está su queja en la radio que ha dicho que le sucede como en Estados Unidos que su coche giraba solo no sé si tendrá ahí a Anabel estará Anabel controlando su coche o la niña de la curva bueno lo hemos visto por detrás de Fernando durante todo el día de hoy un Fernando que sigue con esa confianza que está demostrando desde el primer cuarto de la temporada y este fin de semana sin penalizaciones y con una 521 que sin ser despampanante puede ser más que suficiente para poder luchar por pasar a la Q3 y luchar por los puntos un poco la línea habitual que seguía la 521 a excepción del gran premio de los Estados Unidos aquí parece haber vuelto a un nivel de forma más más normal sabremos mañana seguramente a primera hora si penaliza Esteban Ocon y si penaliza podría ayudar a Fernando para pasar a esa Q3 como hizo Fernando con él en Estados Unidos a pesar de que finalmente no sirviera demasiado y Fernando incluso que se pueda aprovechar de esa penalización de su noda la posible penalización a uno de los McLaren bueno son plazas que aumentar para sumar una mayor cantidad de puntos el domingo igualmente hoy a Fernando lo hemos visto cómodo en el A521 y mostrando un gran nivel de rendimiento en casi cada momento de la sesión no tengo ninguna duda de que mañana va a poder estar luchando por esa Q3 y que incluso va a pasar esa Q3 y algo extremadamente positivo a destacar es el rendimiento y el ritmo que ha tenido Fernando en las tandas largas en las simulaciones de carrera así que si mañana consigue una buena clasificación el domingo cuidado con él porque estaba en el ritmo incluso del Alfa Tauri de Pierre Gasly se puede venir un buen fin de semana en el que Fernando dé mucha guerra vamos a pasar a ellos antes de hablar de Alfa Romeo porque ha sido un día dantesco seguramente el peor viernes de toda la temporada decimosegundo Lando Norris y decimoquinto Daniel Rillardo y así claro entendemos un poquito mejor por qué están pensando en penalizar ya lo pensaban antes del comienzo de este fin de semana que ya las cosas pintaban a no ser el mejor circuito para el MCL35M pero se ha comenzado desde la primera es que en la primera se han terminado decimocuarto decimocinto y en la segunda decimosegundo decimoquinto y en ningún momento con síntomas de velocidad no es que haya sido un problema puntual o algo puntual no ha sido algo recurrente e incluso con problemas mecánicos Daniel Rillardo en la segunda sesión solamente ha podido dar siete vueltas así que inteligentemente yo penalizaría con Lando Norris aquí tendría ya una unidad de potencia disponible fresca para el resto de la temporada y luchar por esa tercera plaza del mundo de constructores que viendo cómo está Ferrari y cómo han estado ellos se puede complicar es una oportunidad muy grande para Ferrari bueno está claro que es una lucha cara de perro y que no iba a ser nada sencillo que no iba a ser nada fácil los altibajos en la temporada iban a llegar y aquí están encarriando puntos bajos los de McLaren no hay ritmo en tanda corta no había ritmo en tanda larga o giran la situación de una forma radical de cara a mañana o hay que penalizar con Lando Norris de forma obligatoria porque de otra manera si es verdad que los viernes se suelen esconder pero no parece que vayan muy sobrados al menos es la sensación que nos han transmitido el día de hoy multitud de problemas para McLaren dado la actuación de Alfa Romeo y de Raikkonen más concretamente ha sido rápido ha sido rapidísimo decimos primero Kimi decimos tercero Antonio Giovinacci en la primera sesión decimos segundo Raikkonen decimos sexto Antonio sobre todo en esas tandas cortas porque ya sabemos que Raikkonen en carrera en tanda larga en el vuelta a vuelta en la gestión es un maestro y lo sigue siendo a día de hoy con esa experiencia que atesora pero su problema principal ha sido en la clasificación en esa hora de la verdad cuando tiene que hacerlo a una vuelta al extraer el Máximo Bajunge de las Gomas Spirelli y de su C41 y en esta ocasión parece sentirse muy cómodo incluso muy cerquita del Alpine del Aston Martin lo que son geniales noticias y si ya se consigue situar ahí en esas posiciones pasando a la Q2 situándose a decimosegundo decimotercero decimopinero algo por el estilo ya se abren las puertas para que en carrera pueda sumar una gran cantidad de puntos así importantísimo que Raikkonen mañana consigue a juntarlo todo y marcarse una buena clasificación porque los puntos el domingo parecen ser muy reales esa nueva parte delantera que trajeron en el Grand Prix a los Estados Unidos parece haberles dado un pequeño extra de competitividad ya si tuvieran la nueva parte híbrida de Ferrari les sería suficiente para poder no si estar por encima de Alpine y Aston Martin pero estar ya luchando de tú a tú claramente en todo tipo de condiciones me pone una sonrisa en la boca para ver este nivel de Raikkonen a pocas carreras de retirarse un Antonio que ha tenido unos cuantos problemas más con el poco grip que ha tenido la pista en el día de hoy la parte positiva es que el C41 parece funcionar bien y él le consigue extraer incluso un poquito más que Raikkonen a una vuelta a ver si consigue una buena posición en clasificación que les dé esa posibilidad de puntos el domingo hay oportunidad y vamos finalizando con Mixumacker decimos sexto y Nikita Mazepin decimo noveno que desastre el de Nikita es algo muy recurrente muy habitual conforme más complicadas son las condiciones de la pista más se diluye él lo vemos cuando hay que alzar los intermedios los de lluvia extrema la pista se asucia como en este caso y complicaciones con el grip Mazepin se diluye es de las pocas oportunidades que tiene los pilotos de Haas de brillar y ahí es cuando Mazepin más se diluye ha estado en esa segunda sesión a dos segundos de su compañero de equipo y en la primera un poquito más cerca pero unas cinco o seis décimas es muy grande la diferencia y es algo que no evoluciona o si evoluciona es incluso peor en toda la temporada la parte positiva es que no hemos visto no hemos visto cometer errores por quedarnos con algo porque Mik está destrozando y encima Mik marcándose actuaciones a la vez incluso en entrenamientos libres por encima de Latifi no demasiado por detrás de esos grupos por ahí delante y teniendo en cuenta las dificultades que tiene el Haas de por sí y el poco grip que había en la pista la verdad es que tiene bastante mérito sin cometer ningún error serio como suele ser habitual el piloto el piloto alemán que bueno puede ser un fin de semana en el que no puedan hacer demasiado porque tienen un Haas es lo que hay pero al menos que se puedan mostrar en algún momento dado que puedan luchar con Latifi porque los Williams hoy han sido una calamidad Latifi con problemas en esa segunda sesión dando solamente 17 vueltas y las vueltas que ha dado tampoco ha mostrado un nivel de competitividad enorme en la primera sesión obviamente tampoco y George Russell tres cuartos de lo mismo bueno sí ha quedado bastante por delante de su compañero de equipo pero ha sido complicadísimo ya la segunda ni digamos porque solamente ha dado dos vueltas con problemas en su caja de cambios bueno la parte positiva es que va a haber varios pilotos que van a pegarizar y esto le va a hacer aumentar sus posiciones mañana alguno que incluso disputará la clasificación de pasada y eso le puede dar algunas posiciones extras pero no ha sido muy convincente el día de Williams en líneas generales para quedar por encima de Haas y gracias hay mucho trabajo y en general en todas las escuderías lo bueno de estos entrenamientos libres y de encontrar problemas ahí es que tienes toda una noche tienes todo un día para reponerte para arreglarlos y llegar listo a la hora de la verdad que es cuando verdaderamente importa así que los que han tenido un día complicado no se pueden venir abajo ni lo van a hacer van a luchar por recomponerse y los que han tenido un buen día y una gran sensación tampoco pueden confiarse porque hay tiempo para darle la vuelta a la tortilla muy importante ya que lo hemos visto en más de una ocasión dejadme en los comentarios que opináis acerca de todo lo que hemos visto en el día de hoy mañana os espero 15 minutos antes del comienzo de los libres 3 para reaccionar a ellos en directo y vivir toda la previa de esa clasificación y última hora recuerda que en la descripción tenéis el link del sorteo que estamos realizando con Instant Gaming en el que os podéis llevar el videojuego que vosotros queréis de forma completamente gratuita el mes pasado uno de vosotros llevó el Formula 1 2021 para la Xbox ya está abierto el sorteo de este mes a final de mes se dará a conocer el ganador y recuerdo que en la descripción tenéis el link de Instant Gaming el patrocinador del canal cualquier videojuego que necesitéis en forma digital lo tenéis ahí a mejor precio y aparte de aprovechar ese precioso apoyaréis el canal comprando desde ahí tenéis oferta que se va renovando día tras día de todas las plataformas está a nada de salir el Forza Horizon 5 por ejemplo dejadme en los comentarios que opináis suscribíos dejad vuestro like y nos vemos en el próximo video chicos hasta luego